Nada de turbe, nada de espante Quien a Dios tiene, nada le falta Solo Dios basta Nada de turbe, nada de espante Todo se pasa, Dios no se muda La impaciencia, todo lo alcanza Todo lo alcanza Quien a Dios tiene, nada le falta Nada le falta Solo Dios basta Solo Dios basta Nada de turbe, nada de espante Todo se pasa, Dios no se muda Nada de turbe, nada de espante Todo se pasa, Dios no se muda La impaciencia, todo lo alcanza Todo lo alcanza Todo lo alcanza Solo Dios basta Solo Dios basta Solo Dios basta Solo Dios basta Lo alcanza Lo alcanza Lo alcanza Lo alcanza Lo alcanza Lo alcanza Gracias.